Esta meditación puede resultar muy profunda y a su misma vez muy sanadora. Hoy vas a sentir la fuerza de tu propio corazón. El chakra corazón se encuentra en el centro del pecho, justamente en el área del corazón, y está asociado con el color verde. Cuando este chakra está equilibrado, nos sentimos llenos de amor, aceptación y bondad. Nos sentimos en paz con nosotros mismos, también con el mundo que nos rodea. Nos conectamos mejor con el amor incondicional, la compasión, el equilibrio y la armonía. Sin embargo, cuando este chakra está desequilibrado o bloqueado, podríamos experimentar dificultades en nuestras relaciones, sentirnos desconectados o distantes de los demás. También podríamos tener problemas para amarnos a nosotros mismos, experimentar falta de esperanza, desesperación, celos, miedo al compromiso, odio o resentimiento. También se bloquea con mucha facilidad debido a las decepciones de personas cercanas a ti. Hoy te voy a pedir que medites sentado en una silla, con los pies tocando en el suelo, descruzados y con las palmas de las manos mirando hacia arriba y apoyado en tus piernas. Comencemos. Cierra suavemente los ojos y nota como tus párpados están cerrados y relajados. Los pómulos tranquilos y la frente agradablemente relajada. Ves apartando toda la tensión acumulada en la zona de tu rostro. Relaja los músculos sintiendo el ritmo lento de tu respiración, alejando el peso que cargas encima. Inhala y exhala con tranquilidad. 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 Haciéndote sentir libre de toda restricción. Con los hombros levantados y la mirada hacia el frente, acompáñalos de una respiración tranquila y relajante. Observa como el aire entra y sale de tu cuerpo. Te vas poco a poco librando de cualquier tensión acumulada en los últimos días, semanas o meses, y haces que tu sensación de libertad y seguridad crezca desde lo más profundo de tu ser. No. 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 conecta con tu corazón. Es la parte de tu cuerpo más poderosa, y a su misma vez la más vulnerable. Pero tú eres una persona amable y compasiva. Entiendes que el mundo está lleno de ignorancia, y lo que ves fuera de ti no te representa. Aquellas personas que alguna vez te han hecho sentirte mal, lo han hecho desde el desconocimiento. Seguramente muchos de ellos no querían hacerte daño. Pero es importante aceptar todas las cosas tal y como son, así como todas las personas. Perdona con la mente puesta en tu corazón. No para ellos, esto es para ti. Acepta que las personas son diferentes entre sí, cada uno con sus más y sus menos. Observa tu corazón y siente la fuerza a latir con una emoción de amor y compasión. El sentimiento de amor no se refleja en nada ni en nadie. Nace de ti como la hermosa esencia que eres. Valórate y por encima de todos, amate. Es fácil dejar que te dañen si dejas de amarte. Pero el amor es la emoción y la conexión más fuerte y segura con todos y con todo. Sin tomar en cuenta los pensamientos o lo que digan los demás, debes aceptar y continuar en tu camino hacia la felicidad y el amor. Permítete un momento sentir el calor que está emitiendo tu corazón. Y obsérvalo, está deseando que lo escuches. Gracias. 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 El amor hace que tu pecho se relaje. Inhala llenándote de amor y exhala profundamente permitiendo la liberación de una auténtica emoción de libertad. El resentimiento y las decepciones por parte de otras personas han hecho que no te permitas ser tú mismo. Libérate de todo ello. Inhala y exhala en profundidad soltando con todo aquello que te pese. Inhala y exhala en profundidad soltando con todo aquello que te pese. Inhala y exhala en profundidad soltando con todo aquello que te pese. Inhala y exhala en profundidad soltando con todo el mundo silencio. Muy bien, ahora imagina como una luz verde esmeralda comienza a nacer en tu corazón. Es una energía bien hermosa y va inundando tu cuerpo de amor y compasión. Piensa en tu amor incondicional como la solución a todos los problemas. Llena el pecho haciendo que te sientas más receptivo al amor y al perdón. Esa parte de tu cuerpo se va relajando, soltando con cualquier tensión. Llena el pecho. Lleva la luz a tu abdomen, reforzando tu autoestima y la conexión con tu interior. Ahora te sientes más seguro, con más autoestima y con una gran fuerza de voluntad. Los muros que crees que te protegen se caen, porque la mayor de todas las protecciones ya la tienes. Ahora eres una persona más segura, creativa y los muros son sólo un espejismo que hace que se te cierren las puertas, hacia la abundancia y las oportunidades que la vida te presenta. Obstérvate sin muros, lleno de seguridad. Visualízate con el mentón y los hombros levantados. La vida está hecha para amarla. Amala sin restricciones. Y ahora que has perdonado los resentimientos pasados, observa la gran tranquilidad que te rodea. Tu aura brilla alcanzando los límites del horizonte. Y al conectar con este amor y esta vitalidad, haces que los objetivos sean para alcanzarlos. Comprendes que en el mundo hay mucha ignorancia. Ignorancia que a veces duele. Pero tu perdón y compasión es más grande que todas las ignorancias del mundo juntas. Hay una hermosa luz verde en tu corazón y va llenando todo tu cuerpo. El amor, al igual que esta hermosa luz, no entiende de límites. Siente cómo se expande por todo tu entorno. Y llenas de amor y compasión a tus amigos, familiares y personas más cercanas a ti. Ahora observas tu camino de vida formarse delante de ti. Es un camino ancho y muy largo. Lleno del hermoso color verde por todas partes. El verde está en las plantas, en los árboles y en los pantanos más bonitos. Haces que en tu camino crezcan unos árboles muy altos. Llenos de vida y vitalidad. Observa el camino, te transforma en un verde cristalino. Y observa el suelo, ves el reflejo de tu yo futuro. Él ha comprendido que el perdón es para ti y el amor es libre como todo lo que ves a tu alrededor. Comienza a caminar libremente por tu hermoso camino de vida. Está lleno de esperanza y felicidad. Y ahora observa. Siente tu corazón y llénalo de más amor. Tu conexión hace que te conectes con las almas que quieran entregarte un mensaje. A tu corazón llegan los nombres de ti. A tu corazón llegan los nombres de los nombres de las personas. Aparta las dudas y confía en este proceso soltando con el esfuerzo. Permite que la conexión te vaya alejando de cualquier restricción. Siente tu corazón y siente las almas que te quieren dar un mensaje. Acepta y permite que se vayan mostrando en este hermoso camino. Observa tus sensaciones. Conecta con tu emoción y ella te hace conectar con ellos. Mira que bien se sienten. Son almas libres y han comprendido su camino. Escúchalas con tu corazón y haz de este momento algo inolvidable. Escúchalos. Deja que ellos te entreguen hermosos consejos. Te dejo unos momentos con esta hermosa conexión. Acepta con tu corazón. Gracias. 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 Muy bien, ahora ellos te pueden acompañar en tu camino o si lo desean, permíteles que se vayan. Recuerda que ellos están aquí para ayudarte. Están dentro de un plano más consciente y por ello se sienten más felices. Observa el suelo, puedes verte a ti reflejado en él. Estás viendo tu esencia. Observa cómo sonríe, lleno de energía. Y te ves más joven y hermoso. Tu piel es perfecta y brilla rebosante de amor. Puedes preguntar al reflejo de tu yo futuro, cómo llegó a esa felicidad. Hay una conexión a tu alrededor de amor incondicional. Permítete este momento de conexión para sentirte fluir libremente. Te dejo este espacio para ti. No. 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 Gracias. 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 Muy bien. Ha llegado el momento de regresar. Observa el fluir de tu respiración y poco a poco permítete sentir los músculos de tu cuerpo. Inhala y exhala en tranquilidad. Mueve un poco la cabeza, las manos, los pies y ves recuperando poco a poco tu movilidad. Recuerda que tus seres queridos fallecidos están aquí para acompañarte. Estamos haciendo que este camino sea realmente hermoso. Y ellos desean que seas feliz. Te piden que disfrutes tu vida por ellos. Y a partir de hoy lo vas a hacer libremente. Ahora observa por un momento esta sensación de tranquilidad. Y si en algún momento de tu vida hay incertidumbre, lleva tu mente al recuerdo de este momento. Y revivirás esta sensación de tranquilidad en ese momento. Si te ha gustado la meditación, suscríbete, dale al me gusta y deja un comentario haciéndome saber tus sensaciones. Permítete el tiempo que necesites para fluir y nos vemos en la próxima meditación. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias. Gracias. Gracias.